Buenos días, estimados estudiantes. Como les comentaba, la clase de hoy va a ser un video. Para hoy tenemos acople, circuitos balanceados, unos cuantos conceptos de electrónica relativamente básica y transformadores. Vamos a ver esto con el objetivo de cubrir ciertos aspectos del audio que necesitan de conceptos de electrónica bastante singulares y bastante específicos. Vemos esto con el objetivo también de entender un poco más adelante el por qué, desde un motivo electrónico, ciertos componentes tienen ciertas características. Esto nos va a servir para entender mucho mejor micrófonos, mucho mejor parlantes, definitivamente amplificadores, que van a ser los temas a continuación del curso. Entonces, no siendo más, comenzamos. Primero, un concepto que yo creo que ya debería tener algo de experiencia con él sería la ley de Ohm. La ley de Ohm fue formulada por George Simon Ohm. Al principio fue una regla netamente experimentativa, él se dio cuenta que cuando yo sacaba una relación entre el voltaje y la corriente en un circuito, esa relación guardaba una proporcionalidad dependiendo de un factor que se llamó la resistencia. Esa resistencia o el inverso de la conductancia, también lo puedo encontrar como 1 sobre una variable que determina que tanto conduce el circuito, o como R, que es una variable que me determina que tanto se resiste el circuito. Esta establece la diferencia de potencial B que aparece entre los extremos de un conductor determinado, o sea, de acá a acá, es proporcional a la intensidad de corriente I, que sería esta, que circula por el conductor Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica a las que les comentaba, que es el factor de proporcionalidad que aparece entre la relación B e I. Despejando por I, nosotros hallamos que I, la corriente, es igual al voltaje sobre la resistencia, o, despejando para R, tenemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Tenemos tres ecuaciones, las tres ecuaciones de la ley de Ohm nos definen una ecuación para encontrar la corriente, el voltaje o la resistencia, a partir de las otras dos. La impedancia. Yo creo que siempre ha habido, o siempre me he encontrado, en los estudiantes, más que todo en artes, ciertas nociones de pronto equivocadas, a veces bien en cuanto a qué resistencia, qué es impedancia. Las tienden a confundir o a decir que es la misma, simplemente. Nótense que acá estamos definiendo una medida de resistencia, no estamos definiendo una medida de impedancia, si bien son similares hasta cierto punto, son definitivamente diferentes. Estas, tanto el voltaje, que está acá, como la corriente, que está acá, son continuas. Se mantienen igual en el tiempo. Esta gráfica de voltaje se mantiene igual en el tiempo, y esta gráfica de corriente se mantiene igual en el tiempo. Siempre van a ser las mismas. Entonces, ya el concepto de impedancia cambia, ya que la impedancia va a depender de la frecuencia. Vamos a explicarlo mejor. La impedancia, entonces, es una medida de la posición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión que varía con el tiempo. O sea, acá nosotros vamos a tener un voltaje, por ejemplo, que presenta una variación con respecto al tiempo. Cuando obtengo un voltaje que presenta una variación con respecto al tiempo, mi circuito se me va a comportar diferente. No todos los circuitos que tienen elementos que presentan algún tipo de almacenamiento de energía. Vamos a ver qué es. La impedancia extiende el concepto de resistencia, no solamente a la AC, no solamente al DC, o sea, circuitos que tienen una corriente directa, que siempre se mantiene igual, o corriente continua, sino a la AC. Circuitos que tienen una corriente que cambia con respecto al tiempo, que es alterna. Aquí tenemos un voltaje, aquí vamos a tener una corriente. Va a cambiar con respecto al tiempo, por lo tanto, el comportamiento de mi circuito va a ser diferente. Y la impedancia me da una manera de determinar cómo o qué tan diferente va a ser. La impedancia, vamos a ver, tiene una magnitud como fase, o sea, puede ser representado a partir de un vector. La resistencia solamente tiene magnitud, o sea, si la representamos como un vector de impedancia, es un vector que va a tener una fase cero. En DC, la impedancia y la resistencia son equivalentes, o sea, yo puedo representar una impedancia en DC, como una magnitud con fase cero, y definitivamente, el DC va a ser una impedancia con fase cero, tan cual como les mostraba acá. Vamos a utilizar el concepto del fasor. Ya hemos visto algo, sin embargo, de pronto no lo he llamado así, de qué es un fasor. Vamos a utilizar el concepto del fasor para poder representar esta impedancia que está acá, para poder representar esa magnitud que me va a cambiar con respecto a una fase, acá, y con respecto al comportamiento de mi circuito, dependiendo de la frecuencia en la cual yo esté trabajando. Entonces, yo creo que ya podemos, o ya se van haciendo una idea de qué tanto nos va a cambiar ese vector dependiendo de la fase que le imprima el circuito. Continuemos. Un fasor es un número constante, complejo, usualmente expresado en formato exponencial. La forma exponencial de un número complejo, les recuerdo, es A, donde A la magnitud, por E, a la J, J raíz de menos uno, y un phi. Gráficamente, tenemos un vector, este ángulo sería phi, y esta magnitud de acá sería A, y ese vector tiene un ángulo phi con respecto a cero. Bueno, este fasor representa la magnitud de frecuencia y fase de una función sinusoide. ¿Por qué? Si se acuerdan ustedes, yo puedo decir que un exponencial OE a la J phi es igual a un coseno de phi más J seno de phi. Gráficamente, yo también puedo expresar ese fasor así de esta manera donde esta magnitud de acá es mi coseno de este ángulo phi y esta magnitud de acá es mi seno de este ángulo phi. Si esto tiene una magnitud A, aquí iría acompañando un A A por coseno y aquí iría acompañando un A A por seno. Lo mismo acá, si aquí tengo una magnitud A, esta magnitud iría definitivamente acompañando a las dos. Se usan para simplificar los cálculos con sinusoides. Vamos a ver que es bastante fácil utilizar los fasores para esto. matemáticamente esos fasores nos van a permitir representar ecuaciones diferenciales que son las que nos nos ayudan a modelar matemáticamente esos circuitos que van a tener cambios con el tiempo y nos simplifican el cálculo. Siempre que tengamos un circuito que cambia con el tiempo tenemos una ecuación diferencial. La solución de esa ecuación diferencial pues yo creo que ustedes ya habrán visto que no es tan fácil no es inmediato por lo menos no desde el punto de vista del tiempo sin embargo sin fasores una ecuación diferencial se me convierte en un problema complejo. Entonces simplemente cuando hablo de complejo no hablo de difícil hablo de complejo que tiene parte real y parte imaginaria o sea que si yo resuelvo mi álgebra de números complejos que es bastante sencilla simplemente sumar partes reales con imaginarias o multiplicar bien partes magnitudes con fases pues ya encontré una respuesta y lo único que supe que tuve que hacer fue álgebra de números complejos entonces me convierte en una ecuación diferencial o la solución de una ecuación diferencial en la solución de un problema de álgebra compleja que es mucho más sencillo problemas algebrádicos complejos pero a fin y a cabo problemas algebrádicos que como ustedes se darán cuenta un problema algebrádico complejo es simplemente saber despejar bien básicamente un polinomio con i entonces continuamos por definición la impedancia ahora si por fin vamos a definirla es la relación entre el fasor tensión y el fasor intensidad de corriente o sea que la impedancia es igual de una relación con r si ustedes se acuerdan de nuestras dispositivas anteriores nosotros habíamos visto que r es igual a b sobre i se los voy a anotar aquí al ladito nosotros ya sabemos que r es igual a b sobre i y asimismo podemos llegar a una expresión similar si tenemos que b es una magnitud de b que sería esta esta que está acá una magnitud de b con una fase de b alguna forma de notar esto sería como una fase de b o si quieren los voy a poner acá arriba cuando yo tengo un fasor llamémoslo p esto yo lo puedo denotar como la magnitud de p porque al fin de cabo p es un número complejo por e a la j fase de p esta aquí sería la notación de un fasor cualquiera llamado p vamos a hacer lo mismo con b entonces el fasor b sería igual a la magnitud de b o de v de voltaje por e a la j fase de b esta acá simplemente una una anotación fase fase de b este j sería raíz de menos 1 si yo lo quiero expresar como esa fase de b como una variable que cambia con respecto al tiempo entonces va a ir donde viene la notación que ustedes ven acá esto de acá va a ser igual a una magnitud de b por e a la j entonces acá tenemos si esto cambia con respecto al tiempo cambia con alguna frecuencia angular omega t más le añadimos esto ojo le añadimos esto si ustedes ven omega omega están radianes sobre segundo o sea que tan rápido va dando vueltas este señor omega están radianes por segundo y t pues obviamente t es que están segundos ¿no? segundos se me van con segundos y me quedan radianes entonces yo lo puedo sumar sin ningún problema con una fase otra notación de esa fase es utilizando este phi de b esto de acá es un ángulo y ese ángulo no es más que el ángulo inicial con el cual si tenemos un vector ese vector tiene una fase de b o en su otra notación una fase de b cualquiera la pueden encontrar y desde aquí empieza en el instante cero ese señor empieza a girar desde acá y gira con una velocidad angular dada por omega esa velocidad angular tiene mucho que ver es más es la frecuencia de mi sinusoide que yo quiero representar del tono si es un la 440 si es etc 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 pues otra frecuencia es que tantas vueltas por segundo está dando ojo que esa frecuencia es antes de multiplicar por 2pi 2pi lo multiplicamos para que me queden radiajes para poder representar un círculo entonces hacemos lo mismo con la corriente aquí tenemos nuestra corriente y que es igual a la magnitud de y por e a la j omega t más la fase de y si tenemos nuestra relación si tomamos un fasor voltaje sobre un fasor corriente esto aquí lo podemos representar como una magnitud de voltaje por e a la j omega t más una fase de voltaje sobre acá una magnitud de y por e a la j omega t más una fase de y acuérdense ustedes que nosotros podemos las magnitudes simplemente las dividimos este z va a tener magnitud total magnitud de b sobre magnitud de y pero esto de acá que haríamos nosotros tomaríamos esta menos esta que está acá abajo al fin y al cabo estoy dividiendo sobre esos exponentes entonces en total z sería igual a la magnitud de b sobre la magnitud de y por e entonces acá tenemos este menos este a la j dejémoslo en uno solo e a la j omega t más fase de b menos j vamos acá menos j y aquí omega t más fase de i listo esto de acá es igual a decir que z es igual a la magnitud de b sobre la magnitud de i por e entonces j pasémoslo acá no la j j omega t menos j omega t me va a cero o sea este término se va con este término y acá me da a la fase que tenga mi voltaje j por la fase que tenga mi voltaje menos la fase que tenga mi corriente ese término acá es muy importante es la resta de la fase del voltaje menos la fase de la corriente este fue el único término que me sobrevivió acá arriba el omega no me interesa si me interesa que tan desfasado está el voltaje con respecto a la corriente entonces este término de acá es el que me interesa para representar la impedancia y es cuando yo tengo una carga esta carga la vamos a llamar zk y tengo una fuente que tiene alguna algún cambio de tensión o algún cambio de corriente esta fuente puede ser una fuente de corriente o una fuente de voltaje cuando yo tengo esa fuente que genera un voltaje y que definitivamente está entregando una corriente y se lo aplico a una carga que tiene algún comportamiento que varía con respecto al tiempo por ejemplo en inductancia por ejemplo con condensador por ejemplo con una combinación de algo y yo mido el voltaje con respecto al tiempo este voltaje va a presentar un desfase si este voltaje empieza en cero esta corriente de acá definitivamente no va a empezar en cero va a empezar en otro valor y ese desfase ese pequeño corrimiento que yo voy a encontrar de acá a acá por ejemplo ese pequeño corrimiento va a ser la fase del voltaje menos la fase de la corriente y eso es lo que me determina este fasor que está acá entonces para mí va a ser bastante importante ya que me permite encontrar que tanto me desfase el voltaje con respecto a la corriente o al revés la corriente con respecto al voltaje mi circuito Z y esto es lo que me determina precisamente la impedancia de mi circuito una diferencia en magnitud es que definitivamente va a existir que se tiene mucho que ver con resistencia pero la parte importante la parte que si no se nos puede escapar es que eso depende de que tanto me desfase a una frecuencia específica el voltaje con respecto a la corriente pues continúe la representación gráfica de mi fasor entonces noten ustedes que esto de acá siempre va a estar multiplicado por un omega t miren este fasor de acá por un omega t por un omega t entonces en la práctica este omega t va a ser un exponente que va dando vueltas con respecto al tiempo y en la siguiente clase les muestro esta gráfica que como se mueve aquí como pdf no se puede ver pero les voy a subir la presentación en ODT para que ustedes vean como se va moviendo con respecto al tiempo aquí tengo un fasor este aquí sería un fasor este es otro fasor y este es otro fasor y aquí ustedes pueden ver como mi fasor por ejemplo si el rojo es voltaje y el azul es corriente el resultado el resultado también va moviéndose con respecto al tiempo y me va generando sinusoidos diferentes eso es lo que queremos representar a partir de pues de la representación fasorial de una magnitud de voltaje y una magnitud de corriente en nuestro caso nos sirve para poder representar si uno es voltaje y otro es corriente como se comporta la resta y la suma de los dos muy bien entonces la impedancia de una resistencia ahora si ya vamos a definir la impedancia de una resistencia es netamente real o sea no va a tener ninguna alteración con respecto a la frecuencia se le denomina impedancia resistiva esto o sea si yo he vivido mi fasor no en una notación a por e a la j fi o sea una notación polar sino en una notación rectangular como a más bi más bi más bj que es el que estamos trabajando o raíz de menos 1 esta parte de acá real va a ser la resistencia la impedancia es la inductancia la impedancia de la inductancia entonces sigamos acá aumenta conforme la frecuencia aumenta es imaginaria y se le denomina impedancia inductiva entonces les comento la siguiente la impedancia de una capacitancia disminuye con la frecuencia es imaginaria y se le denomina impedancia capacitiva entonces ya vemos que este b puede ser o un condensador y va a tener esta forma donde esto de acá es mi número es mi b es mi número imaginario o puede ser aquí está como una inductancia perdón aquí tenemos omega l que depende de omega o sea de 2pi por f digamos que nosotros estamos analizando la impedancia que tiene cierto elemento a un la entonces es 2pi por 440 por el valor de la inductancia que aparece en nominal lo que ustedes medirían con un puente de impedancias por ejemplo ustedes van a la facultad miren preguntan cuál es el puente de impedancias toman el puente de impedancias y lo ponen a 440 ciclos por segundo a 440 hercios y miden qué tanta desfaza a esos 440 hercios el voltaje con respecto a la corriente entonces y eso les va a dar la impedancia eso les va a dar acá un L list entonces esto aquí es un magnitud que ustedes pueden hallar en la práctica omega lo conocen porque conocen a qué frecuencia van a trabajar y L les dice qué tanto se desfaza uno con respecto al otro entonces dice acá la impedancia de una capacitancia disminuye con la frecuencia es imaginaria y se les va a dar la impedancia capacitiva entonces pueden hacer lo mismo este omega de acá sigue siendo el mismo 2pi por f y este c es la capacitancia de mi condensador es lo que ustedes por ejemplo ven cuando ustedes compran un condensador aquí están aquí están las dos paticas de condensador aquí dice por ejemplo 220 microfaradios esto esta acá se dan henrios H y esta acá se dan faradios normalmente lo conocen como C o como F muy bien gráficamente entonces cuando ustedes tienen un elemento formado por resistencia en azul condensadores en amarillo e inductancias en verde ustedes primero si tiene una resistencia ya sabemos que la parte entonces acá ya sabemos que la parte real de esa de la impedancia de la resistencia entonces aquí ustedes tenemos un R o sea mírenlo acá en azul más si ustedes tienen una capacitancia por ejemplo de valor C1 entonces ustedes aquí le suman más 1 sobre J acuérdense que 1 sobre J vale menos J entonces esta va siempre a ir hacia abajo 1 sobre J omega por C1 omega es la frecuencia a la cual ustedes quieren trabajar ojo que esto cambia esto depende de la frecuencia es 2pi por F digamos que ustedes quieren trabajar con una frecuencia en específico entonces ya la conocen para esa frecuencia en específico entonces esto omega vale 2pi por F esto es un número y C es el número que ustedes compraron de condensador 220 micros entonces para saber la impedancia suman R más 1 sobre J por omega C más y si tienen una inductancia digamos que es una inductancia de 10 microhenrios entonces acá que es una inductancia H1 más J y acá le suman aquí más J por omega por L 1 más 2pi por la frecuencia digamos 60 hercios por L1 ojo que este omega debe ser este mismo omega tiene que ser exactamente el mismo si no no tiene sentido es para una frecuencia en específico entonces como la suman esto les va a dar un número que en el plano complejo es un número netamente imaginario y fijo va a ser negativo vean que está multiplicando por 1 sobre J aquí hubiera sido lo mismo que yo hubiera puesto acá esto es lo mismo que decir menos J sobre omega C recuerden que 1 sobre J es lo mismo que decir menos J entonces es lo mismo que decir menos J sobre omega C entonces ese es un número negativo a este número negativo miren que va hacia abajo si a este número negativo le suman este número de acá de inductancia que va a ser positivo y el resultante va a estar acá o sea que si por ejemplo este está más grande que este pues mi resultante va a ser un resultante inductivo pero si mi impedancia del condensador es más grande que la impedancia de la inductancia pues va a ser que tender a un condensador obviamente es más grande esa impedancia de ese condensador o sea va a darme un número negativo imaginario y la impedancia resultante pues es el vector que suma a la resistencia a la parte resistiva más la parte ya puede ser inductiva o capacitiva inductivo si da resultante hacia abajo y capacitivo si da resultante hacia arriba sigamos entonces combinando impedancias en serie para componentes conectados en serie la corriente en cada uno es la misma por lo que la impedancia total sería la suma de las impedancias lo que nosotros ya hicimos utilizando la ley de ohm aquí nosotros sabemos que esta corriente va a ser la misma en todos estos dispositivos por lo tanto aquí dice por lo tanto la impedancia total va a ser la suma de las impedancias ojo que aquí nos toca sumar cada por ejemplo Z1 y una parte resistiva 1 más una parte más J veces una parte que puede llegar a ser capacitiva o puede llegar a ser inductiva entonces aquí podemos obtener una expresión de la forma R2 más o menos más o menos más si es inductivo si es inductivo si menos si es capacitivo un J veces U2 y así sucesivamente a la larga lo que nosotros debemos hacer es sumar las resistencias y sumar y sumar las partes que pueden llegar a ser capacitivas o inductivas bueno continuemos cuando las tenemos en paralelo cuando las tenemos en paralelo ocurre algo similar a cuando tenemos cargas en paralelo y lo que debemos hacer en este caso perdón acá y lo que debemos hacer en este caso es sumarlas pero sumarlas a su inverso decimos que 1 sobre mi Z equivalente es igual a 1 sobre mi Z1 donde ese 1 sobre Z1 este Z1 de acá es R más o menos J veces U lo mismo más 1 sobre entonces aquí ponemos Z2 donde este Z2 es R2 más J veces U2 y así sucesivamente sumamos volvemos a invertir y hallamos mi Z equivalente es un poco más largo sin embargo también es igual de fácil seguimos leyes de Kirchhoff entonces que dice las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía esa energía nos va a cambiar independientemente de mi circuito y la conservación de la carga la carga va a ser la misma es muy similar cuando nosotros hablamos de carga hablamos de portadores o electrones básicamente entonces esos electrones no hay forma de que se destruyan no hay forma de que aparezcan de la nada las leyes de Kirchhoff se basan en la conservación tanto de la energía como de la carga para circuitos eléctricos fueron descritas en 1846 tienen bastante tiempo ya por el señor Gustav Kirchhoff se dio cuenta que en los circuitos yo tenía dos variables que nunca cambiaban y la otra era él tomó un circuito con varias nodos vio que la corriente por acá más la corriente por acá más la corriente por acá más la corriente por acá si yo sumaba la larga siempre me iba a dar cero obviamente respetando la dirección de la corriente si entraba en mi circuito la tomaba digamos positiva y si salía negativa entonces si yo sumo las corrientes en todos esos circuitos pues siempre me va a dar cero miremos acá entonces dice la primera en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran a ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo esta corriente que entra más esta corriente que entra debe ser igual a la suma de esta corriente que sale más esta corriente que sale de acá o la suma de mis corrientes respetando si entra les pongo un signo y si sal les pongo otro siempre debe ser igual a cero aquí está la misma que les decía bueno resulta que él también se dio cuenta que si yo llegaba y sumaba los voltajes por ejemplo acá si yo sumaba este voltaje entonces digamos aquí es menos más aquí tomemos lo más menos porque al fin y al cabo de este la corriente sale porque es un elemento que emite corriente aquí viene la corriente por acá aquí es más menos aquí digamos que la corriente viene por acá también o sea aquí es más menos aquí la corriente viene por acá o sea aquí es más menos y aquí es menos más porque es el único elemento que emite corriente entonces si yo sumo este voltaje más este voltaje que es negativo miren más este voltaje que es negativo y más este voltaje que es negativo yo voy a hallar también a un cero entonces dice en un lazo cerrado aquí está en un lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a tensión total suministrada la suma de la tensión en R1 en R2 etcétera 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 es igual a la tensión total suministrada muy bien sigamos bueno esta aquí es una pregunta que yo usualmente hago por ejemplo miren cuántos triángulos acá en la práctica la fácil es cuando tengan que hacer leyes de Kirchhoff simplemente hagan tantas ecuaciones como los triángulos más pequeñitos que ustedes puedan encontrar es exactamente el mismo problema cuando ustedes tienen circuitos muy grandes que uno no sabe por dónde hacerlo lo que me dice Kirchhoff es que sin importar el lazo cerrado que yo haga siempre las sumas van a ser cero por ejemplo aquí tengo un lazo o por ejemplo aquí tengo otro lazo lo que dice la práctica es tomen simplemente los lazos internos y tienen tantas ecuaciones linealmente independientes como lazos internos tienen por ejemplo para este si aquí hubiera un circuito grande aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 y 10 en total y no tendría que complicar por ejemplo decir que acá encuentro uno grande que acá encuentro otro y así sucesivamente bueno así sucesivamente ayuda a algunos los fines de laouvrir y así sucesivamente que efectúen un parque o lo que hace es un parque o es un parque o